Música 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 Ya llegó Reilita, hija del May Ellos son las cocineras, señores A cuatro le sacó carrera Aquí viene Reilita, hija del May Andaba algo Con el garrote en la mano andaba Aquí estamos, señores, con el taco 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Dónde está el cuacito? ¡Se va a ir a ver mi sentido! 1, 2, 3 ¡Otra vez! ¡Otra vez!